Se muy bien que todo parece gris Que a veces caen más los días de invierno Se siente eterno Pero todo cambia si sonríes Y también se puede enamorarte de nuevo Cero limitación Porque nada, 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 nada Nada podrá detenernos De llegar hasta el cielo Porque nada, 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 nada Vale pa' morir por dentro La vida es solo un momento Sorry, si te quedas corto de money Solo haz de tu vida una movie Cuando empiece a rodar El cielo se pondrá más sunny El tiempo deja de planearlo El dolor empieza a expresarlo Entiende que el presente es un regalo El tiempo no puedes controlarlo El dolor tienes que sacarlo Entiende que el presente es un regalo Empieza a disfrutarlo Nada, 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 nada Nada podrá detenernos De llegar hasta el cielo Porque nada, 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 nada Vale pa' morir por dentro La vida es solo un momento Sé muy bien que todo parece gris Que a veces caen más los días de invierno No se siente eterno Todo estará bien, nada va a pasar Sobreviviremos hasta el peor huracán Porque nada, 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 nada Nada podrá detenernos De llegar hasta el cielo Porque nada, 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 nada Vale pa' morir por dentro Nada vale pa' perder el tiempo Te quiero Que nada, 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 nada Gracias por ver el video